Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro vídeo de Loquendo, soy María Osmeiden y acá les traigo la parte 14 de The Forest, como anda todo el mundo, espero que bien, hoy, vamos a continuar la operación de rescate a Junior, en el episodio anterior completamos los dos primeros pasos de la operación que era conseguir el traje de buceo y la tarjeta de acceso, ahora solo lo que nos queda por hacer es entrar a la cueva que está en el medio del cráter y encontrar esa base secreta para rescatar a Junior, no sé por qué los palitos del fogón desaparecieron, ahí está, como podrán verme llene de provisiones, construí más flechas de fuego y bombas adhesivas además de juntar algunas pieles de lagarto, me quise preparar para la ocasión, tranquilo Junior, aguanta un toque más, enseguida bajaré para buscar esa base secreta, como carajo se bajaba, aaaah ya me acordé, yaaaaaaah. Ja 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 no mentira era con el hacha que sirve para escalar, así que no perdamos el tiempo y bajemos, espero no hacerme sorongo. Listo, acá estamos en el agujero gigante una vez más, algunos caníbales estaban gritando, creo que me descubrieron pero bueno se supone que me tengo que meter en ese agujero con el traje de buceo, hora de ponerse el traje, listo, bueno en realidad no es un traje traje traje, pero en fin hora de meterse al agujero, al frente mío están esos grandotes que descubrimos cuando visitamos este cráter por primera vez, se acuerdan cuando peleamos contra ellos, espero que no me vean metiéndome al agua porque no quiero que se me tiren encima, creo que no me descubrieron, tranquilo Junior que ya me estoy metiendo a la cueva, base secreta, allá vamos. Me agarró alto lagazo cuando estaba entrando al agujero pero bueno ya comenzó el paseo subacuático, estoy girando como un pendejo, el chabón ya se está cagando de frío, me parece que el agua está más fría que la puta madre, aparte ya se está cansando, creo que tenía que haber morfado algo antes de entrar al agua pero bueno no importa sigamos nadando sin darle pelota a las barritas, tum 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 la 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 que feliz me siento nadando en esta cueva con los pescaditos simpáticos, que pescaditos simpáticos ni que ocho cuartos en esta cueva no hay ni un carajo, recién me di cuenta que el fogón se me desarmó otra vez, ese fogón de lo jetes y que salió mal de fábrica, tum 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 a a a a a al parecer ya se terminó el paseo subacuático, donde estará esa base secreta, pero que le está pasando a la luz, ahora no puedo ver ni un solete, acabo de encontrar otro de estos dibujos locos, un señor buceando, Junior la recagaste, en el agua no habían pescaditos, jajajajare hijo de puta era el otro, que habrá acá abajo, bueno no importa sigamos avanzando y encontremos ya mismo esa base secreta, bueno, que es esto, tiene el signo del ojito, ah, es otra fotografía, después abriré el libro de construcciones para verla bien, acaba de venir un caníbal, hola señor como te va, banca la mecha que voy a encender esto, y dije lo de banca la mecha ya que combina muy bien con lo de encender la super mecha, te está gustando el fuego amigo, dejame pasar que necesito encontrar la base secreta, miren como está desesperadamente intentando apagar el fuego, a un lado pendejo que tengo una base que encontrar, si querés apagar el fuego te recomiendo rodar en el piso, por las dudas voy a estar atento por si hay más caníbales y mutantes locos en este lugar, creo que por ahora vamos de puta madre, epa, con razón escuché un grito, acá hay más caníbales, a un lado pendejos que estoy ocupado, no empiecen a romper las pelotas, que carajo, como se cayó este flaco, toma, espero que te esté gustando el fuego, bueno creo que los de recién no me están siguiendo, así que sigamos avanzando, de golpe las paredes cambiaron, disculpen si no ven un carajo enseguida encenderé la super mecha, acabo de encontrar algo, chan chan chan, ok en realidad no sé exactamente que carajo es esto, pero bueno, acá está la famosa puerta de metal damas y caballeros, me agarró un pequeño pero poderoso lagazo cuando me acerqué, tranquilo junior, tranquilo que ya encontré la puerta de la base secreta, aguanta un toque más, ok a utilizar la tarjeta de acceso se ha dicho, espero que me la acepte. Vamos carajo, se puso verde, jajajaja si me llegaba a rechazar la tarjeta me iba a pegar un tiro en las pelotas, a la mierda, creo que el dibujo hacía referencia a este pasillo rojo, acá hay una soga para subir, sin embargo voy a revisar que tenemos en el fondo, pintura roja, ups, me acabo de pintar accidentalmente, igual algunos me dijeron que la pintura roja sirve para que los caníbales no te ataquen, sigamos avanzando, si llego a encontrar a alguien lo cagaré a trompadas y lo obligaré a que me diga dónde está junior, bueno en realidad si es un caníbal lo dejaré con vida ya que se supone que no me atacan con la pintura roja, se supone que puedo construir una armadura con estos huesos, pero como todavía tengo pieles de lagarto por ahora no será necesario. Ok avancemos a toda marcha, yo creo que junior no debe andar muy lejos, ok hay que bajar por acá, que carajo tengo atrás mío, ah, son cajas de plástico, se pueden romper, no, son igual de duras que los ex tiburones de plástico, que cosa de locos, en este lugar hay puertas automáticas, jajajajaja ya sé, muchos les parecerá una tremenda pelotudez, pero bueno que tenemos acá, unos papeles con la imagen de una chabona, que tan importante es la información que encontramos, muy pronto lo sabremos, no puedo agarrar el cubo de pintura, ya estoy pintado de rojo, que lástima que no puedo agarrar el destornillador eléctrico, podría convertirse en un arma de la puta madre, bueno más o menos, voy a ir por el caminito de la izquierda primero, que tenemos acá, chan chan chan, una cama, acaso junior dormía acá, no lo creo, yo no recuerdo que haya tenido estas cosas, igual hay flores en la pared, así que me parece que acá dormía una nenita. A ver, una soga, hora de subir, por el momento no hay ni una sola alma en esta base secreta, yo por las dudas estoy atento por si me llega a saltar algo, que tenemos acá, uacho esta base secreta si que no es cualquier cosa, acabamos de entrar a la cafetería, una caja con electrónicos, si tengo recursos para construir más bombas mejor, igual para esta segunda parte de la operación de rescate a junior vine cargado, aproveché para morfarme lo que había en el plato para recargar la energía, se puede interactuar con esta máquina, por el momento no veo que me salte alguna opción para poner la plata, solo este iconito de los billetes. Ok, ya terminé de agarrar todas las boludeces que había en esta cafetería, la mayoría de las cosas que agarré eran electrónicos y botellitas, perfecto para construir más bombas, acá tengo que avanzar agachado, lo estoy haciendo a toda marcha, que habrá acá abajo, muy pronto lo sabremos. Echando una miradita rápida, al parecer acabamos de aterrizar en una enfermería para chicos, esta cosa que está en el piso me da muy mala espina, bueno, sigamos, miren, mini mutantes altarines, tengo la pintura roja pendejos, al parecer a los mini mutantes altarines les importa un carajo que esté pintado de rojo, estoy buscando a junior pelotuditos, no empiecen a joder con sus ataques voladores, ok revisaré la zona de atrás por las dudas, pero que se supone que hacían en esta base secreta, creo que hacían pruebas con los caníbales y los mutantes, junior, junior donde verga estás? Ah, hablando de mutantes ahí al fondo hay uno, le quiero dar un regalito al guachín, que le regalamos, ya sé, le regalaremos una dinamita, yo creo que este regalito le va a gustar, pero porque mierda agarré un palito, jajajajajaja estoy medio estápidu, ahora sí, hey mutante, por acá chabón, tengo un regalito para vos, ya te lo mandé, atrapalo chabón, a ver, cataplum, se tragó la explosión, no tengo idea, lo que sí sé es que el chabón se recalentó conmigo y me está persiguiendo, trágate esto, le dejé otra dinamita, espero que se la trague así y despejamos el camino y podemos avanzar, tranquilos mini mutantes altarines tranquilos, un nuevo amigo se unirá a la fiesta, claro si es que viene, por las dudas tengo preparada una flecha de fuego, oh hola mutante loco estás acá, sí, acá está, con razón tardaba demasiado en venir, alto flechazo de fuego le metí, vení mutante vení 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 acercate si tenés pelotas, podrá pasar por la puerta, no, el grandote no puede pasar, jajajajaja, tranquilo, te daré otra flecha de fuego, ah no esperen, el mutante ya cayó, se ve que lo debilité mucho con la dinamita, excelente excelentísimo camino despejado, guacho pero la fruta madre, que carajo es esta porquería, es una masa gigante con múltiples ojos y extremidades, se imaginan pelear contra esto, sería un tremendo jefazo, literalmente, que es esto, tenía el signo del ojito, propiedad de megan, quien es megan, acaso será la chabona que estaba en el papel, del otro lado creo que no hay nada para agarrar, así que sigamos, esta base secreta si que es enorme, espero que a junior no me lo hayan puesto en la loma del ojete, pero porque hay muchos dibujos acá, voy a agarrar uno mientras seguimos avanzando, estos dibujos pertenecen a la flaca, bueno en esta presentación de diapositivas tenemos al mutante araña, un hincha pelotas por excelencia, y acá tenemos al loco de mierda que todos conocemos, se ve que experimentaban con estas criaturas extrañas del más allá, acabo de aterrizar en esta sección, este lugar ya se parece más un laboratorio que otra cosa, se nota que todo se fue a la concha de su madre, voy a aprovechar para tomar un poco de café y morfarme lo que está en este plato, muy bien, estoy escuchando un sonido extraño, aaa con razón, acá hay un caníbal, hola, hola señor como te va, no puedes pasar chabón, acá hay un vidrio, este caníbal si que es un tremendo boludo, no puedes atravesar el vidrio flaco, no lo voy a cagar a archazos, voy a ver lo que pasa si estás pintado de rojo, hola, así mismo tengo la pintura roja, que está haciendo, jajajajajajaja que cosa de locos se puso a rezar, al parecer cuando estás pintado de rojo los caníbales te ven como un dios, ok a este no le voy a hacer nada, seguiré con mi camino, que es esto, ah, otro dibujito de la chabona, dibuja mejor que yo, hola huacho la estás pasando de puta madre ahí arriba, que tenemos por acá, epa, otro laboratorio más osculoncho, no sé por qué siento que vamos a descubrir algo que nos va a sorprender demasiado, que máquina tan extraña, para qué sirve esta camilla, bueno, este cacharro que tenemos acá es más extraño aún, a ver, interactuemos con esta porquería, pero que es este cacharro, es idea mía o hay alguien adentro, junior, 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 no lo puedo creer loco, finalmente acabamos de encontrar a junior, vamos carajo, después de milenios, tranquilo junior, te voy a sacar de la máquina, todos te estábamos extrañando junior, ya sé que tardé una barbaridad, perdón por eso, no perdamos el tiempo y saquémoslo despacio de la máquina. muy bien, pongámoslo en la camilla, sí, acá estarás de puta madre guachín, bueno, intentaré despertarlo de alguna forma, hey junior, estás bien, despertate junior, ah, es verdad el juguete loco, toma chabón, sí, de la nada encontré todas las piezas y te lo reconstruí mágicamente, después de esto buscaré la forma de salir de esta isla e iremos a comer pizza, no me jodan que está muerto, nooo, me cago en todo, pobre junior, esto me pasa por haber tardado una bocha en encontrarlo, un momento que pasa si le enchufo esto. aaaah, la máquina reaccionó, aguanta junior, aguanta, 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 no sé si con esta máquina logre resucitarte, pero vale la pena intentarlo, excelente, excelente, te enchufaré todos los cables locos. muy bien, creo que ya le enchufé todos, ¿y ahora? aaaah, recién me enteré que el cacharro del medio está conectado a esta camilla, y hablando del cacharro se acaba de abrir. bueno, se supone que necesito a un guacho para ponerlo en el cacharro, busquemos al individuo entonces, ojalá con eso pueda revivir a junior, vayamos por acá, epa, acá hay huellas, un momento que le está pasando a este caníbal, jajajaja me parece que le dio duro a la droga. si pongo algún caníbal en la máquina podré revivir a junior, por las dudas no lo voy a intentar, no quiero mandarme una cagada, así que por las dudas voy a seguir las huellas, aprovecho para seguir agarrando boludeces, eso muy bien, así los quiero, si están arrodillados mejor. aaaah la mierda, alta sala acabamos de encontrar, si que es enorme este laboratorio, base secreta, llámenlo como quieran, a donde nos llevarán estas huellas, muy pronto los sabremos, por las dudas encendí la super mecha, un segundo, estoy viendo algo en el fondo, que será eso, parece una persona bastante pequeña, acaso es la chabona de los dibujos, hey, hey por acá, quien sos vos, carajo, es una nenita, voy a avanzar despacio por las dudas, hola, disculpe la molestia, necesito a un individuo para resucitar a junior, si, definitivamente es la flaca de los dibujos, por ejemplo se ve el de las flores, hola, como te va, a ver, como te lo explico, necesito a un individuo para resucitar. Carajo, jejejejejeje, está manchada con ketchup, una pregunta, ¿te está gustando jugar con el avioncito?, ¿eh?, ¿qué pasa?, ¿por qué me estás señalando?, ¿porque esto me está dando muy mala espina?, ¿qué pasa?, ¿te atoraste con algo?, ¿te agarró un dolor de pancita?, ¿qué mierda le está pasando?, ¿caraajo?, ¿pero la puta madre que es esta porquería?, alto bicho leitor, se transformó la nena, si, bicho leitor, algún nombre le tenía que poner, pero bueno prepárate mutante que te voy a hacer verga, a pesar de que te hayas transformado no me voy a escapar, necesito a la nenita para revivir a junior, primero lo haré verga con las bombas adhesivas, ¿querés un regalito amigo?, jajajaja, excelente, le pude enchufar una bomba, carajo, yo también me tragué la explosión, jajajaja, excelente el ultimate mutante está en el piso, acá te regalo otra bomba adhesiva, jua 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 jua, por el momento arrancamos de puta madre el combate, lo estoy redominando, ¿querés otro regalito bicho sorete?, esa bomba adhesiva la tiré como el culo, lo intentaré otra vez, acá te mando otro regalito por carajo, la estoy errando como un campeón, voy a cambiar de arma, que utilizamos ahora, hora de usar las flechas de fuego, jajajaja que bueno se está prendiendo fuego, tranca bicho del orto todavía tengo más, no empeces a protestar, jajajajaja, ¿vieron eso?, acabo de tirar una flecha con un solo brazo, esta vez apuntemos como la gente, a ver, mierda pero que me está pasando con la puntería, voy a intentar tirarle una flecha más, si la erro de nuevo cambiaré de arma, quedate quieto bicho later boludo, trágate esto, me cago en la puta, ahora intentaré darle con las bombas molotov, jajajaja que te pareció ese botellazo, querés otra molotov, tranca que enseguida la enciendo, prepárate que se está prendiendo, ahora si, acá la tenés, ups, la recagué, bueno como a distancia la estoy cagando con la puntería, ahora intentaré atacarlo cuerpo a cuerpo, hey chabón y por qué no utilizas la raqueta, desde que la conseguiste nunca la utilizaste, uff alta trompada me pegó el bichote, tampoco soy tan idiota, estamos en una batalla épica contra un jefe final, acaso querés que me rompan el culo, te están gustando los katanasos que te estoy metiendo, asimismo bicho later yo no tengo problemas en pelear cuerpo a cuerpo contra un monstruo grandote como vos, carajo me tragué otra trompada, bueno en realidad es pisotón, pero ustedes me entendieron, bueno, hey, vení para acá boludo, no te empeces a rajar, atrás la concha de tu madre, uaa alta trompada me metió, hey chabón es idea mía o este monstruo te acaba de meter alta trompada con su chabón, no sherer, me pegó con una de sus piernas, jajajajajaja vos si que flasheaste cualquier cosa, la pastilla que me acabo de tragar era la última del inventario, así que terminemos con este combate, que, jajajaja el mutante definitivo está cagando algunos mini mutantes saltarines, eso no te servirá de nada bicho later, mini mutantes observen como hago verga al grandote, me cago en todo debo tener cuidado, me terminarán reventando si no lo hago, y la sigo cagando con la puntería, otra vez estoy disparando con un solo brazo, uff 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 no lo puedo creer tengo la vida bastante baja, bank en la mecha que abriré mi inventario, lamentablemente no tengo más medicinas, sin embargo tengo plantas curativas, a ver si puedo llenar la barra roja con ellas, bueno, no me pude curar del todo, pero algo es algo, terminemos con esto, preparate bicho later, voy a terminar de volarte el ojete, trágate esto, carajo pero cuantas flechas le tengo que meter, bank a la mecha que estoy encendiendo la mecha de la flecha, jajajajaja, quieto bicho later, espero no errarla como un campeón, uoooooooh jojojo por fin, finalmente he destruido al mutante definitivo, me llevaré a la piba, así es, me iré a revivir a junior, chau chau hasta nunca mini mutantes saltarines, que carajo es esto, parece un estómago, bueno bueno no importa, no importa, tenemos a la piba, hora de revivir a junior, ya volví junior, aguanta que te voy a revivir poniendo esta chabona en el cacharro, muy bien, metamos despacito a la piba, y encendamos la maquina, juajua juajua juajua, ojalá funcione loco, si llega a fallar algo me pegaré un tiro en las pelotas, que verga, me recontra cago en la puta, jajajaja, tranquilos no me pegué un tiro en las pelotas, carajo otra tarjeta, bueno según las pantallas necesito colocar en el cacharro a un individuo con vida, me cago en todo porque no me di cuenta de ese detalle, ya fue, iré a buscar a un sujeto con vida, este se supone que era el señor de color rojo que había secuestrado a junior, creo que la piba lo asesinó, pero bueno pongamos la tarjeta, perdoname junior pero me tendrás que bancar un toque más, yo ya quería hacerme amigo de Juan Steger y Juan Carlos y salir de esta isla del ojete para ir a comer pizza con el pendejo, pero bueno el resto de los pasos de la operación se realizarán después, a buscar a ese sujeto se ha dicho, bueno el camino continúa por esta cueva, asimismo acá tengo que usar el traje de buceo otra vez, por las dudas recargué el oxígeno antes de ponerme el traje, que lástima acá tampoco hay pescaditos, solo este aparato loco. Pero que es esta cosa, voy a interactuar con ella, creo que hay que poner algo para que la puerta se abra, puse el hacha escaladora y la puerta se abrió un toque, no me jodan que hay que poner armas, coloqué el hacha mágica, se puede pasar, a ver... No, hay que poner un arma más, a la mierda todo hacha mágica 2.0, perdónenme hachas pero tengo que avanzar, cuando encuentre al sujeto las iré a buscar. Bueno, el camino continúa por este pasillo, un ascensor, ya fue, utilizaré el ascensor, hay que poner la tarjeta otra vez, sí, hora de subir con este ascensor. Muy bien, ahora que lo pienso dejé a Junior muy atrás, además de las hachas mágicas, pero no pasa nada, tranquilo Junior que cuando encuentre al individuo te reviviré al toque, y las hachas las recuperaré cuando encuentre al individuo, claro si es que no me garcan de nuevo y las pantallas del ojete me piden otra cosa, ¿a dónde mierda estamos yendo? Vamos ascensor del ojete subí más rápido. Wacho que cosa de locos, estamos en la montaña que escalamos en la parte 12, creo que esta base está atrás de la misma, me parece que es por eso que no la he visto a la hora de escalarla, pero que es este lugar, hola, acá no hay ningún individuo, sin embargo en el fondo hay un escritorio, revisemos el escritorio que tenemos en esta sala, la sala si que es muy extraña, bueno, ¿qué tenemos acá? En este escritorio solo veo hojas, cuadernos revistas, entre otras boludeces, sin embargo en el medio hay una pantallita loca, si, le di directamente al botón para interactuar, ¿qué pasa si apretamos la pantalla? Siento que me mandaré una cagada pero no importa, el chabón está pensando, recién me di cuenta que en el escritorio tenemos un radar que está marcando un avión, espera, un avión, será nuestro avión, no tengo idea, vamos chabón, activa esta mierda, quiero ver que sucede, no te quedes pensando, dale a la opción activar ya 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 ya. ¿Qué carajo acaba de pasar? Al parecer disparamos algo, un momento que es ese ruido, radar, avión, algo eléctrico que se disparó, no oro, concha de la lora no me jodan, no me jodan qué. O sea que no fue un accidente, la fruta madre ahora todo encaja, acabamos de bajar un avión para chorearnos a un pibe y con eso revivir a Junior, eso significa que el flaco de rojo era el papá de la piba, él fue el que bajó nuestro avión, para después chorearse a Junior y revivir a la niña, mejor conocida como mutante definitivo o bicho leitor, pero que cosa de locos, ahora se supone que pasó un año, estoy escuchando voces, y ahora, ah, acá está Junior, ¿qué te pasa? Bueno se supone que salimos de la isla y recién ahora le cumplí la promesa al pendejo de ir a comer una pizza, guacho estamos en un programa de televisión, Junior sonreí y saluda a las cámaras, jajajajaja asimismo yo estoy saludando con el hacha mágica 2.0. Hola hola señor bienvenido al show de esta noche, gracias, hey Junior, estás bien, creo que la pizza le cayó para el ojete. Primero que nada quiero felicitarlo por este nuevo libro titulado las aventuras de Juan Carlos y sus amigos, también por la hazaña que hiciste en esa isla, veo que trajiste el hacha mágica 2.0, para el que no lo sepa el hacha mágica es una de las armas más poderosas que el señor encontró en esa isla, y ahora mismo, les demostrará que no estoy equivocado, vamos vamos aplaudan fuerte que nos mostrará su poder, lo vas a hacer, eh eh no gracias, vamos, porque no, lo que pasa es que es un hacha muy poderosa, puedo llegar a mandar a la mierda el estudio, bueno al carajo lo voy a hacer, vamos carajo, por fin podremos ver el hacha mágica en acción, preparate Junior, vas a ver el poder del hacha mágica 2.0, te vas a sorprender demasiado, como podrán ver hemos creado una réplica del hacha mágica 2.0 así puedo acompañar al señor, que comience la fiesta, a talar el tronco se ha dicho, estás listo? 2.0, si, estoy listo, de esta manera talaba los árboles con el hacha mágica, dios mío pero que nostálgico que es esto, me acuerdo cuando construía las casitas en los primeros episodios, porque cambió la música, wow, eh señor, señor, que mierda le está pasando a su hijo? 3.0, definitivamente la pizza le cayó para el culo, no para, no 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 no, no me jodan que se va a transformar, carajo, bueno, a pesar de que Junior se transformó en el mutante definitivo, se podría decir que hemos completado la operación de rescate, modo creativo desbloqueado, eso lo probaré después, bueno en realidad ese paso de hacerme amigo de Juan Carlos y Juan Steger no lo pude completar, esos amargos hijos de puta me mandaron a la mierda, pero ya fue, misión cumplida damas y caballeros. Bueno antes de despedirme voy a aclarar una cosa, siento que vale la pena hacerlo, algunos de seguro pensarán que por haber sacado el final de The Forest, voy a dejar de subir el juego, pero no, seguiré subiendo videos de The Forest, el día que se termine esta serie será cuando me aburra del juego, cuando deje de subir The Forest se los avisaré, yo creo que seguirán sacando cosas nuevas, por ejemplo en una de las últimas actualizaciones agregaron una pistola antigua, y quien sabe, probablemente mediante futuras actualizaciones agreguen más finales, que se yo, alguna en la que rescate a Junior y consiga un antídoto para evitar que se transforme en el mutante definitivo, otra en el que me convierto en el rey supremo de la isla, en fin, ya saben el dicho, soñar es gratis. Pero bueno vamos a dejar esta parte 14 de The Forest hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si quieren más, y todavía no se suscribieron a este canal, les doy la oportunidad para que lo hagan. También si me quieren seguir en una red social, como por ejemplo Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción. Muchas gracias por ver el video, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima.